La galería de una universidad del oeste de Caracas acoge la exposición Nómadas, habitar un mundo que se transforma. Se trata del XXII Salón Jóvenes de la Feria Iberoamericana de Arte y recoge trabajos de artistas plásticos emergentes de Venezuela. Este salón quiso hacerse distinto en el sentido que se pidió, como era nómada, arte procesual, es decir, puro arte en proceso, y en vez de pedir obras como objetos, pedimos proyectos. Una exposición cuyos trabajos más representativos se realizaron colectivamente y que sumó obras de reconocidos artistas locales que expusieron junto a los jóvenes artistas emergentes. Bueno, lo que hago es, de alguna manera, poner en el espacio una serie de mapas y me interesa trabajar un poco invirtiendo su sentido original, que suele ser delimitante, para proponer unas trayectorias o un abordaje del espacio más indeterminado. El joven obtuvo el reconocimiento al mejor trabajo del salón. Llega regularmente a la muestra para modificar su trabajo basado en viejos mapas de cartografía de Venezuela y Colombia, donde se suman tecnologías modernas como la realidad aumentada. La muestra se extenderá hasta finales de noviembre. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. La muestra se extenderá hasta finales de noviembre.